Mire, por ejemplo, este informe de educación sobre la escuela dominicana que el periodista Pablo Macchini hace un análisis sobre eso y la verdad es que es una cosa para prestarle atención, señores. Dice aquí, esto es un informe que la Dirección de Orientación y Psicología del MINER, Ministerio de Educación, que ha colocado en números y ha aportado certeza a lo que eran apenas sospechas, percepción. Ahora sabemos que, oigan esto, prestenle atención, amigos televidentes, esta sociedad se está descalabrando y escuchen esto. Ahora sabemos que lo que va de año escolar, en las aulas se han registrado 1,154 estudiantes embarazadas. 1,100, esto es lo que va del año, que va a esperar cinco meses y no completo. Ustedes están escuchando, estamos en mayo, 1,154 estudiantes embarazadas, 112 de ellas víctimas de violación, 112 muchachas violadas, 28 embarazadas producto de incestos, o sea que la embarazó un familiar, la embarazó un familiar. 3,414 alumnos que están en uniones tempranas, 3,105 son madres y 1,158 padres, menores de edad. En sólo ocho meses ocurrieron en los planteles 20,120 conflictos violentos entre estudiantes, o sea 20,000 pleitos entre estudiantes. Oigan esto señores, aquí no estamos haciendo los chivos locos y los suecos, y que esto no es conmigo, la sociedad va descalabrando, 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 descalabrando. Entonces dice, 1,724 enfrentamientos entre estudiantes y profesores, 297 hechos violentos entre alumnos y personal de apoyo o administrativo, y 322 conflictos entre profesores y familiares de estudiantes, el demonio dice él. Ahora sí que nuestra sociedad es un buen proyecto para el mal. Por supuesto que avanzamos en muchos otros aspectos, entiendan esto, avanzamos en muchos otros aspectos, mantenemos la estabilidad política desde 1966, disfrutamos de una envidiable y envidiada estabilidad macroeconómica y financiera desde 2003, con un aumento en la reserva de divisas, buena salud del peso, y hasta comienza de a poquito a disminuir la inflación, pero igual estamos mal, muy mal, jodidos quiero decir. El informe es la radiografía cruel de una sociedad en franco proceso de desintegración y rumbo a la anarquía total, aunque crezca como China y sea líder del turismo en el Caribe, con su azul, con su sol y sus crueles mulatas de espanto, como preguntó don Mateo, ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve a un país tanta estabilidad y crecimiento si descuidando lo principal, sus élites han permitido que la escuela, y sospecho que también los colegios, sean centros lamentables, donde se expresa con rigor y crueldad la crisis de la familia, es decir, del país y de su alma, queda aquí la advertencia, es la familia estúpido, pero yo les voy a enseñar esto, que a mí, esto que yo les voy a enseñar no me ha sorprendido nunca, porque yo lo he visto, yo lo he visto esto, entonces, atiendan esto, detectan alumnos con vapes en su mochila, vapes es un cigarrillo electrónico, lo grande del caso, si ustedes escuchan esa información, les da grima, porque hay resoluciones que los estudiantes no se pueden molestar, no se pueden votar, no importa lo que hagan, no se les puede revisar en mochila, dice que no llevan juca, y ellos están equivocados, ahí dice que no llevan juca, porque no caben, eso es mentira, yo lo he visto fumando juca, frente a Eliseo Manuel María Castillo, ahí hay un centro, que yo voy, que me hacen trabajo a mí, pues yo estaba un ciudadano haitiano, muy gentil, muy amigo mío, el moreno, como yo le digo, tipo ilustrado, lo encontré escuchando música clásica, pero además alto nivel, tipo ilustrado, de verdad, música clásica, que usted coge, el 95% de los dominicanos, y no oyen eso, y él escucha, yo lo encontré escuchando música clásica, tipo decente, con educación, que no se puede comparar con nadie, y ahí haciendo trabajo, vi yo a ellos, los estudiantes, en el frente fumando juca, pues eso lo vi, yo eso no me lo contó nadie, que yo lo vi, o sea, ese es el cuadro que tenemos, de la sociedad dominicana, desintegrándose, con autoridades indolentes, que no hay un plan, esto se va jodiendo, entonces, cada día, déjenme decirle, esto va a ser peor, porque lo que van a ser, y son prácticamente, los futuros funcionarios, electos y nombrados, son gente que no tienen la condición, de vocación de servicio, de concepto claro, es que aquí, cualquier delincuente, si tiene cuarto, van a ser los senadores, van a ser los diputados, van a ser los regidores, van a ser los alcaldes, gente sin concepto de nada, van a ser los funcionarios también, porque ya, aquí nada más hay que tener dinero, aquí el pobre no va a llegar a una posición, señores, porque se ha ido creando, se ha ido creando un sistema, se ha ido creando un sistema, político, en República Dominicana, que es para que el pobre, no pueda accesar a una posición, porque si usted no tiene aquí, dos millones, para pirar, y donde usted no llega, a diputados, hay gente que aquí, han gastado 50 y 40 millones de pesos, y a senador, y ni se diga, y alcalde, nada más tiene que ver eso, entonces gente sin concepto, sin criterio, negociante, mafioso, eso van a ser, entonces, esos mafiosos, van a enderezar, este derrotero que lleva a la educación, eso es mentira, un país odiéndose, entonces, tengo que decir, que los partidos políticos, que gravitan en la República Dominicana, en más de un 90%, no tienen concepto, de que este país hay que salvarlo, después, no, no, es que ellos son los que les dan, a qué esencia, a un grupo de mafiosos, para que sean, los futuros funcionarios, de este país, ahí entran delincuentes, que han hecho de todo, que han secuestrado, que han atracado, que han vendido droga, que se han hecho ricos, ilegalmente, verdadero bandido, eso van a ser los futuros, entonces, eso van a arreglar este país, no, lo van a ir hundiendo más, ustedes verán, dentro de 10 años, miren, hay que estar vivos, para ver lo que va a hacer este país, dentro de 10 años, porque es que lleva un derrotero, indetenible, a menos, que este pueblo reaccione, y al poder, y a los diferentes poderes, lleguen gente, y que aparte, de la conciencia cívica, y del deber cumplido, tengan carácter, porque esa vaina, ese deterioro, que hay en nuestra escuela, que es algo, verdaderamente, vergonzoso, e indetenible, usted le agrega, todas esas cosas, y todos esos problemas, como la migración haitiana, indetenible, oigan, y el futuro, y el derrotero de este país, es feo, para que pensemos, para que pensemos, la escuela, un desastre, en este país, un desastre, pero, de marca mayor, señores, indetenible, pero una familia desintegrada, o sea, esta sociedad, se está jodiendo, cada día más, es lamentable,